Es una basura de tío Es alemán No sé si se lo haría mejor con el centurión, pero bueno, esto se mueve más rápido ¿Qué centurión? El... el 10 Es que mete mucho por tiro, también tienes que tener en cuenta eso Vamos a ver si este cañón me sale con los alfas altos esta vez Pero eso es ligera, ni otra copa, o sea, toma Me han visto No le entró la T15, flipalo Bueno, cuando le metas uno ya le disparo Hostia, ¿qué dices? Bueno, este cañón para snipear es malísimo ¿Quién te ha dado yo? O sea, que ya le puedes disparar Este cañón para snipear es malísimo, pero si metes la hostia... el cañón este No te pegues mucho a mi lado porque yo no estoy pintado No, no, ya Pierdos, ¿le tenéis? No El 416 que... Se se va a asomar No, no hay una piedra en medio Me la va a comer Voy a tener que ir a subir arriba, eh No, 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 he tirado el 1375 Hay un Panther allí, me voy pa' allí ¿Tienes tiro desde aquí? ¿Qué hay un Kedook? Una ¡Bruff! ¡Bruff! ¿Qué dices? Panther se tira para abajo ¡No! ¡Eh! ¡Bruff! El pez está mucho, está ahí en la colina tal cual, ¿eh? El Panther 88 Hostia, yo no lo voy a ver, no tengo visión en este tanque, ¿eh? Voy a defender, voy a meter un par de tiros ahí arriba Es muy lento cerrando este cañón, ¿eh? No, el de 30, mierda Tiger 2 se asoma, a lo mejor se asoma el Tiger 2, no sé si lo tendréis Madre de Dios, como reparte Nadie está viendo nada ahí ¿El Panther 8 con 8 o qué? Está a tiro ¿Está a tiro? Sí Déjame uno ¿Corre? Sí, sí, yo no le disparo No vas a llegar Vale, me quedan tres, creo Vamos a ver si... Tiger está a 58 o una cosa así, ¿eh? ¿Ese Tiger 2? Es que ese tenía que ser mío, tío Pues míralo No puedo pegarlo desde aquí abajo Va cruzando, pues desde aquí hay tiro ¿El Munch? ¿El Munch? ¿El Munch? ¿Disparo? Espérate, espérate, espérate Vale, disparo al AT15 Tienes el AT15 de lado, vale El AT15 de... Joder, es que no puedo disparar al AT15 entonces No, no lo veo Ya se me fue el AT15 Nada, tío La han visto La estoy cagando porque me faltan tres y la estoy cagando Me he pintado y en cuanto me he pintado me ha caído el tiro El T57, ¿le has dado al T57? Una Una Ahora, ya lo puedes matar Ya lo puedes matar, ahora ¿Voy sin conductor? No Joder, pues si que es lento esto subiendo Ahí está ¿Me baja el caño? Perdón Si, pero... 6 segundos ¿Cómo lo has metido eso? Con este cañón Es una pasada este cañón Mis tiros se van a la mierda hoy, pero... Venga, dale otra No creo que le meta el 529, ¿eh? Pues le metemos una cada uno Estoy subiendo Casi, pero no... Me voy para allá, creo, ¿eh? Porque es que si no... Perdón Ya, es que me he echado para atrás rápido Te puedes subir arriba si quieres Tienes gente a... muy poco Hay un 50B también arriba Si, pero el 50B ya le di Pero hay más gente Tengo que darle a estos dos de aquí Pues me cambio el T10 El T10... El T10 no le di, creo ¿Y al Tiger? Al Tiger tampoco le di Vale, me ha dado el 50B Se hunde, se hunde, se hunde Gira por él ¿El 50B? Ya le diste Si, ya le di Vale Vale Ya lo matas Lo voy a matar, ¿eh? ¿O no? ¿O no? Yo creo que le puedes meter otra, ¿no? ¿O no? Rebote Vale, pues... Tienes que subir arriba por ahí, ¿eh? Te falta el Tiger 2 aquí Un T10 arriba, ¿eh? Tienes un Tiger y un T10 arriba ¿Qué me ha metido eso? La bacha te está arriba ¡Venga, tío! ¡Otra vez! Me muero No hago la misión por culpa de los gilipollas de la puta bacha Me ha rebotado No tengo motor ¿Cómo va? ¿¡Fuck! ¡Pum! ¡Pum! ¡Me ha metido una bacha! ¡Y me ha destrozado! ¡Esea puta subnormal! ¡Me ha impedido que sea una puta misión! ¡Esea subnormal! ¡Me ha impedido que sea una puta misión! ¡Esea subnormal! Estoy flipando ahora mismo Pues la perdemos Te baja el 4x6 Mira para adelante Venga tío Y va con el cañón explosivo No, ya está Pues se va a perder No hay un E100 capturando joder Vale tío Me cago en mi puta madre tío Pero todos los tíos cerrados se van fuera en serio Madre mía La hoy se la va a crucer la arte A explosivos Es que lleva el explosivo Pero que como no hay No ha desarrollado otro cañón Ah O a lo mejor por peso no lo puede poner No lo se Por peso lo puede poner el cañón o que No lo se No me acuerdo Tenía que haberme despintado ahí Tenía que haberme despintado ahí Tenía que haberme despintado ahí Es que tenía que haberme despintado ahí Es que tenía que haberme despintado tío Puede llegar a la 704 sin el cañón bueno Lo que pasa es que es insufrible No Pues le ha metido una hostia hasta el 416 Y se va y se va ¿A dónde se va? Esto es un normal ¿Le dispararás? ¡Ay por Dios! ¿Por qué se me cambia la cámara del T44? Gracias Me va a dar creo ¡Oh! ¡Pues madre de Dios! O sea... Estoy flipando con mis tiros macho De verdad que lo estoy flipando Se le va a escapar Se le va a escapar Se le va a escapar Se le escapa eh Vaya si se le escapa Pero rayado además eh ¿Cómo se te puede escapar una artillería así tío? Es que para... Espera que se choca contra... ¡Uy! ¡Uff! Pues no lo ha hecho Ni de coña Pues yo he dañado a 9 en esta Que haya contado No, no lo ha hecho Vaya partida de mierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tío Por culpa de la puta bachas de su puta madre Lo único que ha hecho es joderme a mi tío No, a mi también me pegó creo O no O no fue la... No, no lo sé Un tiro al Tiger 2 1,100 si no Panther le dice... Es verdad que el Panther ardió Cago en la puta Si... Es que es como encima me rebotaron Algunos tiros Que es la de... ¿Cómo rebotas? ¿Eh? ¿Hola? 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 ¿Hola?